En nuestro país el sándwich es una institución nacional, un clásico de nuestra gastronomía que en el último tiempo ha vivido una verdadera revolución. De ser el mejor compañero de paseos, viajes y almuerzos y de días ajetreados, ha pasado a ser un producto gourmet repleto de ingredientes que hace algunos años los chilenos jamás habríamos probado. Y este fin de semana hay una gran feria que lo tiene de protagonista. Debe tener miles de versiones, sobre todo en Chile, donde no nos complica meterle lo que sea adentro. Tan versátil que lo puede hacer desde un niño hasta el chef más sofisticado. Tiene incluso desde hace ocho años una feria donde se exponen los más nuevos, los más locos, los más jugados y deliciosos sándwiches. Todos ellos trabajaban para un conocido restaurante Gustavo Ocurio. Hace seis meses decidieron abrir uno propio, con ingredientes peruanos, rocoto, salsa de huacatay, cebolla morada y papas hilo. Pero todo dentro de dos panes perfectos. El lomo saltado, filete salteado al wok con tomate, cebollín y papas hilo. El cebo de vacuno, una carne cocida por harta horas en un concentrado de cilantro y arvejita y eso lo convertimos en sándwich también. Y la pollada, el clásico pollo peruano que se usa para las fiestas peruanas, lo convertimos en sándwich. Del lomito, churrasco y chacarero al sándwich de pollada en un mismo lugar. Es parte de cuánto hemos aprendido de sabores, cuánto nos hemos atrevido y evolucionado. En Chile el sándwich es un emblema nacional. Al chileno le gusta mucho el sándwich, se siente identificado, es parte de la personalidad del chileno también, el sándwich, la glonotonería. Tú lo ves en una sándwichería a, no sé, cinco amigos que llegan y cómo se enfrentan y les da lo mismo y se chorrean y siguen conversando. Bueno, ahí se para un poco la conversa también. Durante toda la vida sus papás tuvieron sándwichería. La clásica, con churrascos, lomitos y hace diez años, en un Chile acostumbrado a esos sándwiches, decidieron innovar. Fuimos de los primeros, los pioneros en transformar esto de la sándwichería en algo gourmet. No te voy a mentir que con mucho temor partimos porque era algo totalmente distinto y era una apuesta y la verdad que a la semana ya estábamos llenos. Doce sándwiches de autor, trece gourmet, uno de ellos ahumado con notas de whisky que se sirve así y otro con un salmón noruego. Y la gracia que tiene es una preparación que nosotros hacemos de Gravlax, que es un salmón curado durante cinco días en sal y algunos cítricos, además de una salsa y una emulsión de berenjena. Y es por eso que el salmón que te voy a mostrar no tiene el típico corlosi, sino que ya tiene un color un poco más parecido a la berenjena. Sopa y pillas y ceviche, sopa y pillas y mechada a queso. El pan también ha ido cambiando. Desde el clásico, que es más bien una especie de contenedor de todo lo que le echamos a un sándwich, a que aporta sabores distintos a esos ingredientes. Por ejemplo, pan dulce, uno hawaiano, la especialidad del doctor Pichangas y su clase magistral. Las clases que van a haber el fin de semana es para que efectivamente todo el mundo pueda aprender de cómo hacer un buen sándwich. Vamos a tener expositores de alta gastronomía que nos van a estar enseñando técnicas de cocina de vanguardia, pero que lo pueden hacer en sus casas. Tan populares que cada región tiene uno, la Junta, el ex Capicúa, es el encargado de rescatarlos y hacernos trepar por Chile. Desde el Guanaco Calafate hasta la Centolla en Panfrica. Un buchero desde el norte hasta el sur de Chile. Entonces, a través de eso, quisimos nosotros rescatar todos los ingredientes de Chile y traerlo a sándwich. En la Feria La Estrella, la mechada de cabrito con queso de cabra, cebolla caramelizada, rúcula y mermelada de ají. Cada vez ha ido creciendo el flujo de gente, se va pasando la dolor y cada vez más gente y le gustan más los sabores, el experimento de nuevas sensaciones al comer. Entonces, en ese sentido, el chileno cada vez está abriéndose más en esa, como en la cultura gastronomía. Los expertos aquí dicen que abrirse a la comida nueva es abrir también el corazón. El emblema nacional no tenía por qué ser siempre el mismo. Como nosotros, puede cambiar y mejor aún, evolucionar. La feria estará abierta hasta el domingo en el Parque Araucano.